La Otumpeña, que queda Otumpa cerca de Guatequemano, está ahí. Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo no me hagas llorar. Es llanto, trama, llanto, mi flor de yaguar, ven que se ha vuelto mi alma, espina no va. Espina que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor. Amor que no juramos ni te acordarán, campesina de Otum, florecita y yaguar. Yo te encontré solita por Suncho Corral, aromando la noche y al polvaderar. Por donosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Preludiado a los grillos del viejo Sausal, y el gallo de la breña colgó su cantar. Amor que no juramos ni te acordarán, campesina de Otum, florecita y yaguar.